Vamos a repasar el show de goles de esta fecha 10 del campeonato uruguayo de la segunda edición profesional. Lo hacemos con lo que fue el partido televisado. El empate 1 a 1 entre Villateresa y Central. El gol de Soto, saludando con la cabeza para el 1 a 0. Minuto 38 del primer tiempo. Y a los 77, Jorge Ayala, luego del despeje fallido, convertía el 1 a 1 final en el Parque Paladino. Victoria de Sudamérica frente a Rentistas 2 a 1. Minuto 52, Gastón Ponset para el equipo Buzón. Ponía el 1 a 0 a favor del equipo visitante. Minuto después, en el 58, apareció Mateo Cantera para el 2 a 0. Ahí está. Luego del despeje que quedó corto del arquero, el juvenil la mandó a guardar. Minuto 81, ya en la recta final del partido, Maximiliano Cajorda. Descontó el 1 a 2 para el lucho de Colorado. Vamos a ver la muy buena victoria de Cerrito frente a Atenas 2 a 0. Jugada colectiva interesante del equipo de Nacho Ordoñez. Centro de Geladian. Y el gol de Maxi Viera para el 1 a 0. Dos minutos en cancha. Y facturaba Maximiliano. Y luego, Diego González en la hora. El 2 a 0 final para el triunfo del equipo de Cerrito. El tanto de Franco Pizicillo. Ahora el de Torque, que le ganó a Villavista en el complejo de Rentistas. 1 a 0. Ahí está el derechazo dentro del área. Ganó Torque y creció en la tabla. Aprovechó lo del sábado. En esta fecha empataron 0 a 0 Tacuarembó y Deportivo Maldonado. Y cerramos con la victoria de Villa Española frente a Alvion 1 a 0. Fabricio Santos. Minuto 2. El único tanto en el Obdulio Varela. Sin ninguna duda, Viude, no da para discutir.